Estamos como una de las ciudades más violentas, está Guayaquil, más peligrosa. Mueren 20 personas diarias y el COVID está matando a 12, 10. Entonces más molimos por otro virus que se llama la maldad. Y la falta de empatía de este presidente, inepto, con todo respeto, señor presidente. La ineptitud suya está haciendo que la gente muera y esté migrando y esté saliendo de este país. Porque las posibilidades y oportunidades se perdieron para los ecuatorianos. Siempre la culpa es de Correa, sino de Correa es de Lenín. Siempre le echa la culpa a alguien. Póngase los pantalones ya. Ya es hora. No está administrando un banco. Es el presidente de 17 millones de habitantes, que ya estamos quedando menos. Ya basta miércoles. Están ahí para servirnos. Porque de lo contrario, tenemos que salir todo el país a pedir que usted se vaya a su casa. Porque si no hace nada, váyase a su casa. Por eso mucha gente que vive en el exterior no quiere venir a este país. Le quedó muy grande ser presidente a usted. Vaya, administra un banco. La tienda del barrio, cualquiera de esas cosas. Pero no venga a administrar un país donde usted hace, no tiene oídos, le dieron dos. Lo que pasa es que una cosa es, es oír y otra cosa es escuchar con el corazón. Yo sé que estoy corriendo un gran riesgo diciendo lo que estoy diciendo, pero alguien lo tiene que decir, pues miércoles. Ya basta. Todos los días tienen que morir de cinco a diez personas en este país. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y no hay oportunidad de trabajar porque los emprendedores quieren emprender y les roban, los asaltan o los asesinan. Inectos de mierda. Con todo el respeto. Pobre policía, por Dios. Tienes las manos atadas. Da miedo salir a las calles. Sales y no sabes si vas a volver. Se lo juro, señor presidente, yo hice una marcha en el dos mil diez. Cuando mataron a las hermanas Pope. Y salimos más de setenta mil personas. Y se creó el ECO 9-11. Yo sé que puedo movilizar todo un país. Ya lo hice antes. Ya lo hice antes. No es una amenaza. Pero si usted no hace algo, vamos a pedir que por favor se vaya a su casa. Muchísimas gracias a todos. Que Dios los bendiga. Buenas tardes.